¡Suscríbete al canal! A partir de este momento, todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad arrochado. El respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa de servicio asegurada y los dispositivos electrónicos en modo bueno. Si su dispositivo no apunta con esta función o sus dimensiones son mayores a la misma tabla electrónica, favor de apagado y guardado, les informamos que no está permitido en sus direcciones eléctricas, puertos USB, audífonos en sus dispositivos personales y el acceso a los barrios. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 124 decibel 4740 1615 heavy 5,5 Se dan el desplazamiento de la transmisión de la aeropucia 9,5, heavy, en el front break with 8 Segunda supercuentemente sentado, la tercera licencia de transporte completo Irán señal de abro que el ciclo se ha apagado A partir de ese momento podemos abrirle su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores háganlo con cuidado. Les recordamos que va a ser posible o va a ser pertenido. Be welcome to the prior information of a time 20 minutes past. Please remain seated until they're a pass down to a directo and the pass is to the plan is run out. At least one meter meter, number one stop. Please be careful to open the requirements and then go to the left. Tower port 402 heavy 8 miles north west inbound IOS runway 23 approach. Port 402 heavy tower. Altameter 30.001 1501 7. Clear IOS runway 23 approach. Clear IOS runway 23 approach. Port 402 heavy. Air Canada 841 heavy. Follow the Boeing on fire.